Bienvenidos a la Operación Apagón Durante este evento, Herbert el Oso Polar cambió el nombre de la isla por Club Herbert Se reveló por primera vez en la historia la identidad del director de la EPF Este evento fue el más popular en toda la historia de Club Penguin, por muchas razones Una de ellas puede ser que se reveló la identidad del director 1.8 millones de pimuenos estuvieron conectados a la vez Esto se rompió cuando se lanzó el último capítulo de la operación Es la primera vez que se ve Herbert aplicando la violencia contra alguien, o sea Gary La única sala sin cubrirse de nieve durante la operación fue el escondito ninja Esto debe ser ya que no era el momento de dominar el elemento nieve El rojo es cubierto de nieve por segunda vez desde que fue descubierto Al parecer a Herbert no le gustan los deportes Por lo que destruiría el estadio para construir un parque de diversiones solo para cangrejos En las noticias del Club Penguin se puede observar que gracias al congelamiento por parte de Herbert Gary pierde un 2% de su intelectualidad, eso lo dijo en la fiesta prehistórica Se supone que el Herbert rompió las gafas de Gary, pero después se puede ver a Gary congelado con las gafas arregladas Posiblemente un error Fue la primera vez en la que una parte de sus planes de Herbert funcionó Una curiosidad es que la operación Pafol y la operación Clustración son planes de Herbert y ocurrieron en el mismo mes, noviembre Durante esta operación se cambió el nombre de moda pingüina a estilo Herbert La operación apagón fue el inicio de una nueva era para Club Penguin, todas las salas estaban bajo la gran nieve Prácticamente fue la destrucción del antiguo Club Penguin El dispositivo donde recibía las instrucciones por parte del director hacía referencia a la marca de Apple Esta es la mejor fiesta de Club Penguin y del 2012 para algunos Gracias por ver esta emisión más de 15 cosas que desconocías de la operación apagón Recuerda que abajo en los comentarios me puedes dejar ideas para los próximos videos Recuerda que yo soy Rokos y nos vemos en un nuevo video Bye Chau Chau